La Mar de Músicas va a tener a Canadá como país invitado, un país multicultural que es referencia en todo el mundo por su apoyo a la cultura en general y a los artistas musicales en particular. El festival que este año va a celebrar su vigésima octava edición se va a llevar a cabo del 14 al 22 de julio y la programación la daremos a conocer a finales de marzo, aunque las próximas semanas comenzaremos a dar pinceladas del que es nuestro festival de referencia. Hoy, junto a la Embajadora de Canadá en España, hemos establecido los tiempos y las vías de comunicación para que nuestros equipos comiencen a trabajar tanto en las secciones de música, cine, arte y literatura, como también en el mayor desembarco cultural que Canadá va a realizar en nuestro país. La diversidad cultural es una de las señas de identidad del país norteamericano, una diversidad cultural que cada año mostramos en la Mar de Músicas a nuestro público, por lo que no podríamos haber encontrado mejor compañero de viaje. Para Canadá es un honor ser el país invitado este año en la Mar de Músicas. Es también una fantástica oportunidad para compartir nuestra identidad a través de las artes, en un entorno tan maravilloso y tan importante en la historia de España como es Cartagena. Acudiremos con artistas de gran talento que darán a conocer lo mejor de la sociedad canadiense, una sociedad diversa que aspira a seguir avanzando en la senda de la inclusión y la sostenibilidad.